Música Por favor, manden una ambulancia Está vivo Qué bueno que ustedes están testigos Sí, ya, tranquilo, señor, tranquilo Él estaba huyendo, pero usted tranquilo ¿Está vivo? Sí, está vivo Si no hubiera sido por ti, si no se escapa Vas a tener que acompañarnos a la delegación Sí, sí, yo sé, pero primero tengo que ver Cómo está Amaya y Valeria Está bien, yo me hago cargo de Ulises Ok, bye No, ya, no me gusta nada que no tengamos noticias, Iván Que no haya regresado y es demasiado tiempo ¡Vaya a alguien, Iván! Mi amor Ay, qué bueno Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿En dónde está Ulises? Huyó, lo atrapó la policía Pudimos atraparlo Ay, qué bueno ¿Y dónde está? ¿Se lo llevaron ya detenido? No, no, se fue directo a la Cruz Roja Al tratar de escapar Tuvo un accidente Ay, qué horror Iván, de verdad mil gracias por impedir que se llevaran a mi hija Hasta arriesgaste tu vida por ella No, no, no tienes nada que agradecer ¿Cómo está? Bien, solamente estamos esperando a que pasen los efectos del fórmula ¿Y qué pasó con Cecilia? La detuvieron, igual que al tipo que trató de llevarse a Valeria Y el que me...